Se lleve a donde no se vea la fiesta Y se baila en un trafón, y se baila en un trafón Y se baila en un trafón Y se me empiezan a hacer bailar hasta que el sol se aparezca Y se baila en un trafón 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 Si el marco te roja al Mitchie Lo voy a llorar No te vas a ganar No te vas a ganar No te vas a ganar Si no, no te vas a ganar No te vas a ganar No te vas a ganar ¡Arriba! 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 ¿Qué pasó con tu sonrisa? ¡Ahahajaja! ¿Qué pasó con tus costillas? ¡Ahahajaja! Me dejaste a fin las perlitas ahora dos grandes cosotas pero tú eres tan discípulo el cielo de la historia ¡Arriba! ¡Arriba! Da, 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 da Atención, caraqueño, caraqueña, venezolano, el teclado armadito. Atención, caraqueña, venezolano, el teclado armadito, el teclado armadito. Atención, caraqueña, venezolano, 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 el teclado armadito. Música 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 ¡Acaraca, un grito rockero! 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 ¡El disco, Ana! ¡El disco, Ana! ¡El disco, Ana! Tú eres la flor Me tengo tatuada en mi corazón Y no sé qué más te hacer Hombre mi China La verdad Y sabes que yo soy tu servidor, miras más Siempre que yo trato de inventar, volverás Pero creo que es la noche, va a cruzar, no me golpes Sé que a veces duele, no, 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 no Estamos pensando en clase de invadice ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Miren, toca el sobón. Se lo pela. Se lo pela. Demasiado. Miren con eso. 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 Lo que me haces tú, lo que me haces tú, lo que me haces tú, que ni yo puedo con sabor a ti, con sabor a ti, con sabor a ti. Quiero que me tocas como tú, como tocas tú, como tocas tú, que tú sabes cómo me hacer feliz, me hacer feliz, me hacer feliz. Quiero que me haces tú, como tocas tú, como tocas tú, que ni yo puedo con sabor a ti, 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 con sabor a ti. Una bendición, una bendición, una bendición Somos los abuelos, somos de sangre, que tú estés aquí, que tú estés aquí Un tipo de corito que se me acaba de ocurrir ahorita O no, utilizado ni polis, ni mucho menos pan Echemos la guitarra O no, utilizado ni polis, ni mucho más 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 No se pierde en la nación, ni siquiera esta cojita, muchachita, un soledad, no me perdieron mucho tiempo y se hacen razón cuando y soba que soba y soba, ay soba. y soba que soba y soba, ay soba. y soba que soba y soba, ay soba. y soba, ay soba, ay soba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias después! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!